¡Fuega a la masca! 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 Nos quedó claro que Bombona tiene una de las mejores voces de México. Ha participado en proyectos musicales de gran importancia, como Cabaret, Ani, Verdado Reto, Mentiras, Cantando por un Sueño, entre otros. Mezzo Soprano, nacida en Tamaulipas, actriz, bailarina y cantante mexicana, Bombona es una artista completa que nos deleitó con su desbordado talento. Bombona es... Kika Edgar. Muchísimas gracias por todo el cariño en sus casas, el apoyo, ustedes que están maravillosos y este programa que siempre ha sido un éxito y que nos trae mucha felicidad a todos. ¿Qué es para ti la experiencia de hacer algo tan distinto como la máscara? No tienes una idea de cómo me partí a la cabeza, cómo decir cosas que yo no digo en la vida, la verdad es que no lo digo, pero fue muy bonito poder formarlo, poder hacer un personaje, porque Bombona era un personaje. Me llevo de verdad un dulce para mí al reencontrarme con mucha gente que quiero y amo de este foro también. Me siento muy contenta, de verdad estoy bien feliz, o sea, no pasa nada, sigue la vida y estoy encantada. Yo te felicito porque efectivamente uno viene aquí a jugar. La vida es bonita para estar enojado, ¿no? La vida es un juego. La vida es bonita, la vida hay que vivirla. Y además este programa, o sea, es un programa de verdad tan puro, tan blanco, donde todo es miel y alegría, de verdad lo hiciste espectacular. Y estoy seguro que la gente en su casa está aplaudiéndote igual como te han aplaudido durante todos los años de tu carrera. Gracias. Y que ojalá que esta experiencia, como tú dices, te la lleves en el corazón, como ese dulcecito que pasó. Y que todos tus fans, todos los que somos tus fans. Gracias. Te lo agradecemos.